Y de perreír de posse y de ir a la armita de posse, por unos centros, ¿cómo le llaman la organización aquella? Ah, pues, para el albergue o... Joder, estamos en reparo, tío. ¿Han curado o no? Hola, buenas. Ya estamos preparados para salir. Hoy una niebla cojonuda. Vamos a ver... Vamos a ver qué nos encontramos hoy, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, pues ya hemos arrancado. Tengo a los compañeros aquí delante. Una niebla... Espesa. Eso es. Una niebla de tres pares de narices. Bueno, a ver si se va levantando y podemos ver, porque así no se ve nada. Venga, vamos allá. Espesa. No hay, vamos allá. Espesa. 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 No hay, ya no hay. No hay, ya no hay. Algo. Espesa. ¡Suscríbete! 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 ¡Bua! Cerrado está esto, conmigo ¡Suscríbete! 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 ¿Se da tiempo a ver los robellones y todo? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Tranco! ¡Tranco! ¡Suscríbete! 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 Otro sendero de aquellos que es para los manillares aquí aquí cuidado con los manillares que te quedas ya has pillado ¡Suscríbete! 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 ¡A mí me gusta tu equipo! ¡Suscríbete! ¡Ahí tenemos aquí! ¡Joder! ¡Pende acceso! ¡Suscríbete! 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 ¡Sanini! Es bastante pendiente Está bastante suelto Hay que ir con cuidado Aquí tenemos a Jordi, tenemos al Baquer Aquí más cerca tenemos aquí Buena bajada Muy bien Jimmy ¿Para qué es? ¿Para qué es? De safari Vamos a de safari Un limpiapuño 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 Número 3 ¡Vamos! bueno, ya estamos en el sendero de los gnomos vamos a ver como esta el sendero de los gnomos vamos a ver, vamos a ver estamos todas, seguimos todos por el sendero de los gnomos vamos a ver que no atropellemos a algunos, algunos gnomillos, pobrete vamos allá vamos a ver vamos a ver aquí hay que piedra mojada hay que entrar aquí vamos a ir adentro bien estabiliza desvio estén 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 desvio La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 Estas perranos de fría Dicen que aquí hay Aquí hay mucha tropa Bueno, pues seguimos Seguimos por el sendero de los gnomos Lo único que hemos encontrado Alguien caminando En un perrito Un minipinche El perro estaba De poco a fiar con nosotros Pero bueno Vamos a seguir Cerrado que está este ¿Qué ha hecho? Está cerradito ¡Vamos! 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 3, 4, 3, 3, 2, 4 y y y y y y y y y No se como frena esto, dale y bueno, esto es el sendero de los gnomos con lo cerrado que está como salga un gnomo no lo vemos y lo atropellamos pobrete el 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 la el el ¡Quieto! Venga, que ya lo tenemos ¿Y aquí? ¿Estás bien? Un terrenito Cuidado los radios de la rueda atrás Estás sin echar la piedra Al otro lado Cuesta, cuesta Mógaselo aquí Bueno Ya llegamos Esto ha sido Sendero a los gnomos Bien Es muy bueno Bueno Ya hemos llegado Al bar Vamos a ver si almorzamos un poquito Vamos a ver Y a ver qué hacemos Bueno, pues ya está Ya no hemos puesto en la mesa Y hay hambre aquí, la gente tiene hambre Pero bien, mirad Mira, mira La gente, el hambre que tiene ¿Hay hambre gente? Vamos Hay hambre Venga Algo para refrescar el cuello Y aquí, pues bueno Pues nada Vamos a ver si comemos un poco Y continuamos Vamos Bueno Pues ya hemos almorzado Y arrancamos de nuevo Vamos a buscar más senderos Y de vuelta Vamos a buscar Vamos a ver Yip ¡Ya un! ¡Ya un! Ahí hay un! ¡Tienes un! ¡Ah! ¡O qué ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Va, no corres! ¡Que te pierdo! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Vaya del nivel tiene esto! ¡Dios mío! ¡Va a habernos matado! ¡Me voy a matar! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Cuidado aquí! ¡Niaba un tron aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Joder! ¡Madre de Dios, tío! ¡He parado! ¡He parado! ¡Ni he notado a costad! ¡Ele he parado! ¡Ara sí! ¡Tira, tira! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Refasatio! ¡Adiós! 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 Un paso jodido ¡Adiós! 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 Kim se quedó ya no lo veo muy claro ya no lo veo ya teniendo? sí muy bien no veo que esto qué tipo ¿qué tal... ¿qué tal... ¿cómo estás? ¿no? ¿y qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!